Uy, 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 esto me está dando mucho mal rollo, eh Los bebés me han dado mucho mal rollo aquí con las fotos originales Uff, esto me ha dado mucho mal rollo, eh Que onda carnales, que tal, como estáis, espero que estéis de lo mejor Yo estoy aquí con mi pana Dana, que no la veis, mi perrita pequeñita Y ahí tenemos al pana Aluche, Alush, todavía no me ha quedado claro Porque hay gente que me dice que se pronuncia Alush Hay gente que me dice que se pronuncia Aluche Así que no sé, de momento lo voy a llamar Alush Porque me gusta más, no sé, así se va a quedar Y nada, hoy les traigo una reacción a mis tíos En este caso les traigo la reacción a las momias de México Las momias, no sé justo en qué zona, en el vídeo me imagino que lo dirán Pero como estaban por Guadalajara, pues me imagino que será una zona cercana a Guadalajara Así que nada, no he visto nunca una momia, ni práctica... Bueno, en fotos sí que he visto alguna Pero nunca he visto realmente cómo son las momias Siempre las hemos visto un poco en los dibujos, en Finias y Ferpi Incluso, ¿no? Cuando están ahí en sus aventuras Y poco más, así que nada, no me demoro más Suscríbete si no lo estás, dale un buen like al vídeo Comenta que siempre apoyas muchísimo a este Delfín De verdad os lo digo, os lo digo en serio Ahora que he visto exámenes Me ayudáis muchísimo a seguir grabando Y a que me apetezca seguir grabando Así que nada, dentro vídeo Espero que no dé miedo Porque sabéis que yo soy muy dispuesto a pasar miedo Y sobre todo si tienen una cara Un rostro como terrorífico Pues como que se me queda grabado en la mente Y lo paso mal, ¿no? Pero bueno Como es de día Que por cierto El otro día me surgió una idea Que realmente hubiese sido mejor para Halloween O para Día de Muertos Pero digo, no estaría mal, ¿no? Y es que he pensado en reaccionar un día A, no sé, o a momentos de la llorona O a momentos de terror O a vídeos de terror mexicanos O a de cabeza O sea, algún vídeo así Relacionado con México de terror Yo solo en mi cuarto de noche Así que si queréis que os traiga una reacción de ese estilo Pétad el botón de like Por el número, por los comentarios Ya sabéis que yo antes hacía directos con mis tíos Que eran de terror Y que os lo pasabais muy bien Así que nada, he pensado Bueno, igual una reacción también les hace ilusión, ¿no? Y una vez al año No hace daño Antes de que quede este 2021 Así que, nada Bueno, justo estamos en la parte Que nos había comentado el guía Que eran los fetos Es, de verdad O sea, me resulta hasta tenebroso Yo creo que es la parte más impactante O sea, cuando llegas Y ves a todos los bebés aquí O sea, a mí se me ha parado un poco el corazón Me quería decir Se me paró tantito Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Pues nada La verdad es que Pues eso Siempre se conocen un poco las momias de México ¿No? De los faraones, etcétera Pero no sabía que habían Momias en México De verdad No tenía ni maldita idea Supongo que nos explicarán de cuándo son Pero muy curioso, ¿eh? Que traigan este vídeo, mis tíos Seis extraños Sí, seres extraños Y nunca nos ponemos de acuerdo Y esto nunca nos había pasado No, no Igual es un antes y un después En nuestra relación Siempre dices tú Algo que no toca Es siempre Buenas o buenos días Seis extraños Mirad que bonito está Guanajuato Por la mañana Es preciosísimo Estas son las vistas Desde nuestro Airbnb O sea, que nos sentimos privilegiados Porque desayunamos justo aquí En esta terracita Oye, yo ayer te vi ahí en la hamaca Sí Leyendo y haciendo historias de Instagram Pues bueno, seres extraños Agarramos porque hoy se vienen curvas Nos vamos al Museo de las Momias de Guanajuato Nos vamos a ir a ver los túneles Nos vamos a ir a ver un millón trescientas mil cosas Así es Hoy vamos de ruta por todo Guanajuato Así que nos vamos a ir corriendo al Teatro de Juárez Que desde ahí sale nuestro tour Exacto Y vamos a pasarlo bien, ¿no? Y a aprender mucho Sí, muchísimo Así que vamos Átomos Ya vamos cuesta abajo En una de las hermosas calles que tiene Guanajuato Carmen y yo anoche Estábamos en una... ¿Cómo era? Caminata, ¿no? ¿Cómo se llama esto de las estudianturas? Estudiantinas ¿Callejoneada? Así es Estábamos en una callejoneada Que por cierto lo pasamos increíble Sí, fue muy divertida Tenéis la reacción por el canal Por si no lo habéis visto De verdad que es magnífica Si no queréis ver la reacción Porque no queréis mi cara ahí de pesado Pues podéis ir al canal de mis tíos Si no lo habéis visto Porque es una locura, ¿eh? De vídeo, de verdad Y por la noche Me parece súper divertido España Que son así súper bonitos, ¿eh? Sí, sí, sí Muy con un encanto de Sevilla Así es Callecitas estrechas Empedradas Mucho color, ¿no? No sé si alguno de vosotros Ha estado por Sevilla y demás Pero es que me recuerda muchísimo A pueblos de España esto, ¿eh? Sí, 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 así es Mira, es que sí que se parece bastante A la zona subespaña Palma de mi culo Es que no nos ha dado tiempo A darnos el beso Por decimoquinta vez En el escalón rojo Y hemos pasado rápido Hemos visto que una pareja Sí que se lo daba Y nosotros ahí en plan de Recordad que hay mucha superstición Si pasas por ese escalón Y no te das el beso Tienes siete años de mala suerte Y si te lo das Tienes quince años de buena suerte Pero nosotros ya nos hemos dado como veinte Porque como Utilizamos esa calle Como Como Exacto Ahora sí es súper acogedor, ¿eh? Guanajuato Y lo bueno de Guanajuato Es que todo está Caminando a nada Porque mirad Porque mirad Estamos justo Delante de la basílica En la plaza de la paz O sea Eso era una G de Google Y también hemos llegado Pero bueno Vamos a jugar con las vistas No, no, no Perdón, perdón La G de Guanajuato Vale, vale, vale Perdón Perdón Vais a pensar que soy tonto No, no, no Claro, estaba pensando Es que la G me ha recordado muchísimo Al logo de Google Y por un momento Guanajuato la estaba relacionando Con la J Pero claro Empezar empieza con G Vale, vale Lo siento Ha tenido La G de Google Terrible Entre eso Y el cartel de tequila Me querréis matar Los mexicanos Y la gente de Guanajuato Empezamos ya chicos Ya ha venido el guía De Googlejuato Somos tres parejas Somos seis de momento No sé cuántos seremos en el tour Pero de momento seis Así bien las calles, ¿eh? Una de las cosas Que más me llama la atención aquí Es que aquí todos los túneles Los utilizan como una carretera más O como una calle más Y de hecho salen hasta en Google Maps Así es De hecho es una cosa Que me parece muy loca Recordar que aquí Creo que están los túneles Más grandes de todo el mundo Sí Aunque aquí Si estás bajo, bajo Pues no hay señal GPS Así que hay que saberse De memoria las calles Porque ahí sí que no te guía El Google Maps No, pero hay señalización y todo, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí Está muy, muy bien acondicionado La verdad Hemos quedado atascados en el túnel Ya nada más empezar Y me parece que es el inicio De una película Literal Ahora se cae por ahí algo Y por aquí atrás Y tenemos que sobrevivir en el medio No sé si os acordáis ¿Os acordáis de esa película? Buenísima, buenísima Vale, ya parece que Pasaban hechos reales Bastante enfadado A poner orden Se ha bajado del coche Y mira, ya funciona todo Sí, ya estamos arrancando Y casi a punto de salir Exorcismo, matrimonio, divorcio Chisma, argüente Que tengan que realizar Estoy para todo lo que ustedes ocupen Yo le hago a todo Con todos y con todas Y para todo el mundo Soy de Latinoamérica Para el mundo Y del mundo Para Latinoamérica ¿Ok? Ok En conducción, movilidad Y operación Traemos al joven Octavio Muy buenos días a todos Bienvenidos a Guanajuato Mi nombre es Octavio Cualquier duda Pregunta que tengan También me la pueden hacer Señores El día de hoy Vamos a tener un recorrido Por la ciudad de Guanajuato Conociendo distintos puntos Como lo son Calles subterráneas Túneles modernos La Gruyeta Cervantes El Mirador del Pípila Una fábrica de dulces Una exposición de cuarzos El Museo de la Santa Inquisición El interior de una mina El Templo de la Valdeciana El Museo Casa de los Lamentos Y el famosísimo Reconocidísimo Buscadísimo Por toda Latinoamérica El Museo de las Mumias De Guanajuato Señores Lo que ustedes pagaron El día de hoy Fue la transportadora Y el seguro del viajero Entradas a museos Propinas al guía Recuerditos Propinas al guía Alimentos Propinas al guía Detallitos Propinas al guía Y lo más importante De todo el día Las propinas al guía No van incluidas en nuestro tour Son completamente extraforales Y opcionales Lo único que no es opcional Es a fuerza Son las propinas al guía Así que piensen Cabina ¿Dónde vamos a ir primero? Señores Me informan desde Cabina Que el primer punto Que vamos a visitar Va a ser el Museo de las Mumias O de Guanajuato Para los que no sepan inglés El Museo de las Mumias De Guanajuato Señores Donde van a poder encontrarse Una colección De alrededor de 35 cuerpos Momificados De una manera Completamente natural A diferencia de las Mumias De Egipto Señores Las Mumias Aquí en Guanajuato No llevan la intervención De la mano del hombre Se hacen completamente Naturales Un momentito Quiero ver si puedo subir La calidad un poquito Ahí está Estaba en 480 Lo siento ¿Vale? Para los que se hayan fijado Que tenía poca calidad Oye A todo esto Me encanta Como está haciendo el guía De verdad Que allí en México Tenéis unos guías Perfectos De verdad Me está cayendo Súper súper bien Y además Me he fijado en las uñas Que es algo que Ya os dije Bueno No sé si os fijáis Yo ahora no las tengo pintadas Pero sí que me pinté un poco Y sí que os dije Que por ejemplo Aquí en España Esa moda Todavía está un poco Un poco calmada Lo de que los hombres Se hagan las uñas Etcétera Pero yo creo que En el futuro Todos los hombres Vamos a llevar las uñas O sea que Muy muy guay Ayer me gusta mucho Mucho tiempo se ha dicho Y se han pensado Distintas teorías Pero a ciencia cierta No sabemos Cómo se realizan las momias Durante muchísimos años Se propagó la leyenda De que las momias Se realizaban Gracias a las sales Los minerales del agua Esto señores Es un dato Completamente erróneo Ya que todos los cuerpos Que ustedes van a ver Solamente uno Ha salido de la tierra Todos los demás Han salido de gavetas De paredes Mausoleos familiares Si fuera por el agua Señores El agua no ha cambiado mucho Seguimos tomando agua De las presas Y de cada 100 cuerpos Que se entierran En el panteón Solamente uno o dos Llegan a momificarse Todos los demás Se vuelven polvo Porque del polvo Vienes y al polvo Has de volver Aquellos que no se vuelven polvo Se les conoce como Reliquias Pero eso es más religiosamente Aquí son momias Las momias Se comienzan a descubrir Hace 160 años Con la inauguración Del panteón Santa Paula De donde aparece La primera momia La momia del doctor Me encanta que cada vez que hace momia O sea como que gesticula mucho ¿No? Y hace momia Beber agua Es la primera momia Que ustedes van a ver Se encuentra completamente vestida Lo único que le hace falta Es un ojo De ahí en más Está en perfecto Estado de control Vale Tengo que parar un momentito De la grabación Porque esta perrita Quiere irse Así que se despide a vosotros Hasta luego Bueno chicos Ya he vuelto Tras un fallo de sonido Un fallo aquí Con el tema del vídeo Etcétera Supongo que el editor O editora No sé si lo está editando Alondra o Manu Igualmente lo habrá cortado Así que nada Os había explicado Que simplemente Mi perrita se ha ido Porque me había comentado Que no quería ver las momias Y yo le he respetado la opinión Porque yo tampoco Me da un poquito de miedo Así que nada Me he quedado solo con el pala Alush O Aluche Para algunos Así que nada Seguimos con el vídeo En un pantón municipal Y lo que está en el municipio Es del municipio Entonces Se saca el cuerpo Si se ve que se ha momificado Este pasa a la bodega En ese entonces La catacumba Hoy en día Museo de las momias Ahí guardan al doctor Remillo Leroy Pero cuál es la sorpresa A los cinco años Sale otra Y a los cinco años Salen dos Así cada tiempo Cada cierto tiempo Que se van haciendo La exhumación Se encuentran nuevos cuerpos Aquellos que no se momifican Se barren del ataúd Y van directamente A la fosa común Los que se momifican Se van guardando Por el respeto a los cuerpos Hoy en día La colección es muy grande Tenemos alrededor De 120 momias Las cuales se dividen Entre la bodega El museo de las momias Y el museo de las momias viajeras A donde se van Esas chicas Que se van de gira Por todo el mundo Ellas han andado Que en tu Louvre Que en tus United Que en tu Chinatine Que en tu Tokyo La gogo De vivas No iban Ni así Y ahorita Miren Por todos lados Anda la señora ¿Qué es lo que pasa? Los cuerpos Se van llevando De distintas exhibiciones Y regresan A su museo El museo De las momias viajeras Estas de aquí Del museo tradicional No salen para nada ¿Qué es lo que van a encontrarse Adentro? Momias Lógico Es para que se rían Bien natural Esa risa señores ¿Qué es lo que pasa? Van a encontrar ahí Distintas momias Comenzando como les comentaba Con el doctor Remigio Leroy Solo le falta Un ojo Van a hallarse Cuerpos diversos señores Unas bien robustas Otras bien delgadas De todo Ojo No todas las de robustas Son personas embarazadas De ahí se van a topar Con la siguiente sala Donde se van a encontrar A la China Esta es una chica De ascendencia asiática Que llega a Guanajuato A estudiar Se muere Nadie reclama el cuerpo La entierran A los 5 años Vas para afuera El cuerpo se momifica Aún conserva su vestido Y su ataúd original Siendo la única momia Que trae ataúd De ahí se van a encontrar A la señora del camisón Una señora Que como lo dice su nombre Trae un camisón E igualmente Aún conserva Su cabello Aún trenzado Se van a encontrar Con la momia Más alta Un señor De 1 metro 89 Para posteriormente Tumbarse Con los Casi como yo Yo mido 1.90 Y murieron muchísimo Antes de lo que era necesario Donde se van a encontrar Un San Martín de Porras San Judas Tadeo Y un sagrado corazón De Jesús Se van a topar Igual con uno Que trae su ropón De bautizo Anteriormente Era lo que se acostumbraba A vestirlos Con el ropón De bautizo Porque así Jesús Así San Pedro Yo lo veía llegar Y decía Este está bautizado Vas para adentro Los que no se bautizan No tienen el derecho Al reino de Dios Según las creencias De ahí igualmente Porque se les vestía de santos Porque era la tradición Van a pasar Un pequeño pasaje Y se van a encontrar La única momia Que ha salido del suelo Que esta es la más desgastada Van a ver huesos Tendones Distintas cosas Que aún tiene Este cuerpo Para luego ver La cara de Carmen Me identifica Oye pero es súper curioso Lo que ha explicado De que realmente No han sufrido Ningún tipo de tratamiento Simplemente hay cuerpos Que se han momificado Y otros que no Me parece como súper raro ¿No? O sea ¿Qué es lo que ha hecho Que ciertos cuerpos Se momifiquen Y otros no se momifiquen? No sé Es súper raro ¿No? Porque realmente Un cuerpo pues debería De desaparecer Hacerse polvo Porque es al fin y al cabo Como funciona la naturaleza No sé Es muy raro Porque por ejemplo En Egipto era diferente Porque ya empleaban métodos Para que se momificasen Pero aquí No está hablando De ningún tipo de método De hecho han dicho Que podía ser por el agua Y la sal Y él acaba de refutar Que no Que esto no era real No sé Me parece súper curioso Comenzando con La que enterraron viva Se encuentra en esta posición Exactamente Sufría de catalepsias Se queda viuda El único que sabía Era su esposo Un día le da una Y dicen Pues se murió de depresión La van La entierran Y ya dentro del ataúd Revive Se encuentra en esta posición Madre mía Mordiéndose un brazo De la desesperación De la desesperación Exactamente Van a encontrarse Con que no tiene uñas Y está algo rasguñado Madre mía De ahí se van a encontrar Con el borracho Piernas y brazos chuecos Andaba caminando Por la presa Bien borracho Se cae a la presa Se ahoga Tres días abajo Y flota Cuando flota Ya está duro Ya está tieso No se puede mover Por lo cual El cuerpo permanece así Haciéndosele un ataúd especial Para enterrarlo Cuando se momifica Sigue en la misma posición Y de ahí nos topamos Con el apuñalado Tiene aquí un pequeño orificio Con una mancha de sangre Estaba con su amante Llega el esposo de su amante Lo apuñala Perforando el pulmón Muriendo al instante Conocidos anteriormente Como crímenes De crímenes De honor Donde tú podías matar Al amante O a tu esposa Si los encontrabas Haciéndolo indebido Guau Pues ya estamos por aquí ¿Y por qué? ¿Por qué ha desaparecido eso? Eso era perfecto, ¿no? Esa ley No es broma, obviamente Pero madre mía Qué fuerte, ¿no? Todo lo que ha contado Me ha dejado con los pelos de punta En Egipto Y ver pirámides Y ver momias Es un destino que te gusta, ¿no? Que podríamos ir a visitar algún día De pequeños Que no sabía que México Tenía tantas cosas, ¿no? Pero justo soñé Cuando tenía 8 o 9 años Con ir a Egipto A verlo Y he venido a México Y he visto pirámides Voy a ver momias Voy a verlo todo aquí Es que es verdad Súper bien ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 88 por persona Pero bueno Si sois estudiantes Y demás condiciones Pues es más económico Y nosotros también vamos a pagar 3 euros y pico Eso es poquísimo Aquí en España, ¿eh? Bueno, ya 88 pesos Tampoco es mucho allí, ¿no? Pero 3 euros y pico Eso es muy, muy poco De verdad O sea, aquí te cobraría Mínimo 10 euros Que si te pueden poner La conversión por aquí O sea, eso es más o menos Lo mínimo para entrar En cualquier sitio De museo o algo así Para pagar el derecho a video Para sacar los tomas O sea, que vamos a pagar Nuestras entradas Más el video Así es Para que lo veáis todo Ya estamos Ready Estamos vivos Estamos vivos para entrar Así que Vamos Es que están ya aquí No Qué locura Nada más entras Pum De su petón No puede ser Dios Y conservan los dientes Algunos Madre mía Madre de Dios Y ese porque tiene la boca abierta ¿Ese sería el de la apuñalada? A mí que me pongan esta música Ostras, están muy bien conservados O sea, estoy flipando O sea, nunca había visto una momia en mi vida Son impactantes O sea, realmente me impactan Y no sé O sea Están súper bien conservadas Las parasuñas de los pies tienen Sí Ha dicho lo mismo que yo exactamente Pero bueno, es que es la verdad No, o sea, tampoco es un predictor Que es lo que pensaría todo el mundo Es que Se ve como el rostro incluso de la persona Yo me pensaba que iba a estar mucho más deformado Y no, no, no Es que Las que tienen O tenían todavía dientes Cuando murieron Siguen teniéndolo Y luego pues Las calcetas Los zapatos Está calcada Sí Mira esto También tengo que añadir que somos bien feos Cuando luego nos morimos Ya puede ser guapo toda tu vida Que cuando estás muerto Y ahí enterradito Es muy feo Pero es espectacular El nivel de conservación A este señor se le ve hasta el pito todavía Y la barba Es verdad Increíble Tienen pelo Aquí se le ve la barba Y el pito todavía Así la tengo yo en invierno Cuando hace frío Más o menos O sea que Mira eso Y nos impacta el pensar Que esto han sido personitas Esto de verdad Han sido personas y vidas Y ahora míralo O sea ¿Qué es esa persona? Es como súper raro ¿No? Ahí ya empiezas a filosofar Estarán en algún sitio ¿No? Sus psiques Ahora se han separado De su cuerpo Simplemente Ya se ha acabado Su camino por aquí Wow Esto es súper impactante Esta De la boca abierta No sé por qué Tienen la boca abierta Realmente Porque si te Si te entierran Se supone que te entierran La boca y los ojos ¿No? No sé Manuela Está usted rodeado Por la muerte Mirad toda la ropa Que llevo Hasta el próximo Ese señor estaba muy En conservado Y mirad esa mujer Mirad esa mujer Esto me está dando Mucho mal rollo Los bebés me han dado Mucho mal rollo Aquí con las fotos Originales Uff Esto me ha dado Mucho mal rollo Si esto ya me da mal rollo Me estoy replanteando Una del día de terror La parte que nos había comentado El guía Que eran los vetos Es de verdad O sea Me resulta hasta tenebroso Yo creo que es la parte Más impactante O sea Cuando llegas Y ves a todos los bebés aquí O sea A mí se me ha parado Un poco el corazón Mirad el cráneo Ah no No es un cráneo Literalmente es la momia Claro Bro Mirad eso Eh Mirad esto Qué impactante Buah No sé Ay encima ponen La música súper terebrosa Mis tíos No podían poner Daftep 5 copyright No Ponen ahí La música Que te pone En un mood Súper terrorífico Justo Lo que nos comentaba El guía Era una señora Que se estaba Mordiendo El brazo Porque la habían enterrado Viva Que tenía Cata Catalexio Es esta de aquí Ignacia Aguilar Madre mía Imagínate Que te entierren En vivo O sea Yo Si tuviese Es que Imaginaos hacer un top De muertes De sufrimiento De las peores Muertes En mi tier list No sé qué pondría Yo creo que pondría Un poco Las típicas En verdad Pero A ver Siempre hay muertes Muy turbias Que me imagino De torturas Etcétera Pero así Muertes que puedan pasarte Dios No quiera que te pasen Obviamente Pero yo creo que Quemarte O sea Morir quemado Tiene que ser de lo peor Morir ahogado Pero es que Asfixiado Tipo que tenga Que te caiga algo encima Y tú no poder salir Así como hay gente Que se ha quedado En avalanchas de nieve O que simplemente Le tiran algo Y no se dan cuenta Y le empiezan a Literalmente Enterrar vivo Es que esas Yo creo que son Las peores muertes Podéis poner por los comentarios Para vosotros Cuál sería Una de las peores muertes Ahora mismo no se me ocurren más Pero Es que hay cada una Que digo por favor Así no Así no De hecho Me he fijado En que estaba La señora El señor Ahogado El que se cayó Y pues Cuando flotó Ya estaba en esa posición Y el que Mataron Por descubrir A su mujer Con el amante Pues el amante Y el apuñalamiento Se ve claramente Y de hecho Se ve hasta Como parte de la sangre roja Coagulada Os lo voy a mostrar No Está ahí Estoy de verdad Flipando O sea Este museo Es increíble O sea Increíble Nunca había visto momias Nunca había visto Tal estado de conservación De cuerpos Estoy alucinando De verdad Que aquí está Que aquí está la chica Que tenía la trenza Todavía Y la trenza Está perfectamente Conservada Lleva también Las calcetas Le lleva todo Y mirad Aquí Bueno hay dos Dos cabezas Pero mirad Este bebé Es el feto Que apenas tenía unos meses Lo han llamado Juanito Dios Madre mía Madre mía Un feto tan pequeñito Que sea Buah Bro Mirad Este maldita imagen Imagínate trabajar En transporte de momias Siendo transportista de momias O algo así Y entrar a una sala Y verte esto Buah Yo no duermo por las noches Esto que es Esto tiene que estar De prueba mental O sea ¿Cómo vas a entrar En una habitación Y vas a trabajar Con esto Moviendo esto ¿Estamos locos o qué? Me parece una salvajada Y que de repente Una se mueva así Uy 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 Qué turbio todo Hasta aquí chicos Llega el final Del museo De las momias La verdad es que a mí Me ha impactado bastante Normalmente En nuestro día a día Nunca pensamos en la muerte Y no hay Forma más directa De verla Que aquí Y aún así Está bien conservado Lo normal es que Al final Desaparezcamos Y acabemos siendo polvo Y que queden los dientes Y poco más Quiero que me digáis Vuestras sensaciones En un sitio como este No sé si habéis estado ya O si querríais estar Y qué opináis Sobre la muerte Cómo lo lleváis Cómo lo procesáis Porque por ejemplo Yo lo llevo bastante bien No suelo pensar mucho en esto Pero sí que es cierto Que a Carmen Le preocupa muchísimo La muerte Entonces No sé Reflexionemos un poquito Por los comentarios Y decirnos Qué opináis Bueno familia Un conocimiento más Que nos llevamos De esta parte De Guanajuato Así es Muy interesante Y muy enriquecedor Una experiencia más Que tengo para contar Sí La verdad que a mí Me ha dejado muy impactada Ya sabéis que la muerte Al menos yo La llevo de una manera Bastante diferente A lo que es Cris A mí sí que me da cierto respeto Y enfrentarme cara a cara Con realmente la muerte Y una parte de la muerte Pues ha sido un shock Pero de todas formas Hemos aprendido muchísimo Es muy recomendable Venir aquí ¿Verdad? Sí Me parece muy interesante Una experiencia vital Y venir a conocer Guanajuato Tiene un montón de cosas Nosotros seguimos en ruta Y si te ha gustado Este videito Dale like Suscríbete Ve a la cajita de comentarios Muchos nos estáis pidiendo Este vídeo de Guanajuato Nos decíais que Tenéis muchas ganas De ver el museo por dentro Que no lo habíais podido ver Te he traído la reacción Porque me lo pediste bastante Por los comentarios Bueno ya lo habéis visto A través de nuestros ojos Y de nuestra cámara Así que Nos despedimos Hasta pronto Hasta pronto Ser extraño Vistos Pues nada chicos La verdad es que ha sido Un vídeo un poco diferente La primera parte Si que ha sido un poco Más animada Como siempre y tal Y luego pues Obviamente en el museo De las humillas Pues no van a estar ahí Jiji jaja Porque yo entiendo Que pongan este mood De esta música Etcétera Para transportarte un poco A la sensación fría Porque tienes que ser Un lugar frío No a nivel climático Obviamente Sino a nivel metafórico No seas cabeza blanda Así que nada Tienes que ser un lugar frío Un lugar como ha dicho Carmen Que te enfrentas Cara a cara con la muerte Literalmente estás mirando A la muerte Y que mejor O que peor Que verla En un cuerpo humano Que se ha conservado Porque al fin y al cabo Es algo que Es lo que ha dicho Chris Lo tenemos en el día a día Y no lo pensamos No estás pensando Mañana me puedo morir O hoy me puedo morir O al fin Va a llegar el momento En el que mueras Porque si estuvies pensando Eso todos los días Pues al final Acabarías medio loco Así que nada Espero que os haya gustado La reacción Madre mía La señora pelusa Que se despide por ahí Así que nada Suscríbete Si no lo estás Dale un buen like al vídeo Puedo ver por los comentarios Cualquier videíto Que se me haya pasado Que consideréis Que sea importante Ya sea Guanajuato Guadalajara O de cualquier cosita No tiene por qué ser De mis tíos Ya sabéis que Me guío mucho Por los comentarios De verdad De hecho este vídeo Ya os he dicho Que le he reaccionado Por eso Así que nada Yo y aquí Mi pana Alush Bueno Alush y yo Para que el burro delante Para que no se espante Nos despedimos Y hasta pronto De fin extraño Mua 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 No se espante No se espante Lans sono No se espante No se espante No se espante No se espante